bien hola a todos soy yo sargentosquitar93 bienvenidos una vez más a mi canal y bueno como veis el unboxing que voy a hacer es del watchdogs 2 hoy 15 noviembre salía el lanzamiento de este videojuego para mí pues la verdad que he esperado porque el 1 después de todo lo de todos los parches de todo el tiempo que haya pasado yo juego al 1 y realmente no me parece un juego tan tan malo que ubisoft tenía mucho hype y mucho upgrade el juego pues sí que luego tuvo un downgrade el juego pues también bueno efectivamente me lo pillé en media mar yo recomiendo me lo pille con el cambiazo vale os explico cómo funciona tú por ejemplo por ejemplo quieres el guato ojo por ejemplo cuando salga yo que sé quieres el de las guardian por ejemplo no quieres el de las guardian pues tú coges un juego de ya sea de play 3 equipos 360 playstation 4 o xbox one vale compras un juego tú lo compras entonces te vas a lo compras en otro sitio o en media mar yo recomiendo comprar pros y fifa pues en lo más barato de play 3 y tal en lo barato entonces total tú compras un juego y reservas el juego no perdón reservas el juego con un euro vale tienes que poner un euro para reservar y compras un por ejemplo compras un pro para la play 3 vale un pro ya antiguo entonces cuando salga el lanzamiento como por ejemplo ha sido hoy del guato alto del watch 2 2 entonces tú llevas el cambio llevas el juego de enseñarse el ticket con una tarjetita que te dan en media mar y que soy de que vengo a poner guato de para el cambia soltar el ese as el juego el juego tiene que estar en perfectas condiciones en perfectas condiciones la carátula bien la portada bien el disco limpio si puede ser sin rayajos con manual de instrucciones todo en perfecto estado vale y nada ahí y lo llevas y ahí te sale el juego pues a 50 euros vale y luego cuando lo vas a pagar te descuentan el euro que pusiste así que va a salió si prácticamente 49 con 90 a 50 euros así que está muy bien de precio y bueno después de haberle hecho toda la publicidad a ya media mar pues nada chavales aquí está aquí tengo el 1 este es un este es el dlc del asesino del zodíaco que me daban con la reserva y efectivamente ahí está la camiseta que también me han dado por reservar juegos la verdad es que lo de la cabeza en la camiseta no tenía ni idea que me iban a dar una camiseta la verdad me preguntó la chavala que talla de camiseta tiene pues una m y cabello me quedé así un poco preguntando y para que quiera esta chica mi talla de camiseta no sigue y calla cuando me la muestra igual la que chula y la verdad que es muy guay la verdad que me ha sorprendido gratamente media mar con la camiseta así que está bien y bueno pues aquí tengo el 1 que la verdad es que no me pareció tan mal juego lo pusieron mucho a parir después de todo este tiempo la gente dice que sigue siendo a ver qué es eso que ubisoft tenía unas expectativas muy altas pero bueno luego se fue no hubo aún el famoso downgrade este ya de ubisoft marca de la casa por desgracia pero bueno recordar que con assassin's creed 1 también salió bastante chusta luego te compras el 2 juegas con hecho y dice joder está más variado y está mejor gráficamente está un poquito mejor más colorido tal y está bastante bien a un saludito vas a de san street a mi colega seo que me dijo mandame un saludo pues un saludo para ti según niño y nada aquí está el dlc que me venía y bueno ya que está el juego que deja al momento que lo abra vale y ahora ahora lo sé venga hasta ahora hola gordi qué pasa es un póster de call of duty del modem warfare qué pasa gordi y hola no bueno pues nada chavales aquí tengo ya el juego vale voy a abrirlo y bueno se viene el disco naturalmente la propaganda está para que te compres el season pass como no típico de ubisoft y bueno ya que está la reserva de for honor un saludo para vicillo que parece que este juego le llama la atención aquí está para que te compres el season pass tal y pues el manual de instrucciones que viene con unas instrucciones pues muy básicas mira aquí también está algo recon pues se lo queréis reservar que tiene buena pinta pero a mí me da que es como el division así que nada haré un gameplay nos vemos en el próximo vídeo hasta la próxima chicos chao